Música Bien perdido La verdad que me dice que va a ser Bien perdido Música Música Es como requinto No te ha perdido y no sabes Así como los hermanos Kanaaki Igualito es como el día del pilo voceros y jenry todavía buscando los acuerdos bravo bueno tenemos que tenemos que dejarlo porque ya se nos hace tarde tenemos que llegar hasta ya está hasta 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 lejos no importa nosotros así andamos bajo la lluvia no importa lo vende de verdad don margarito lo vende de verdad si lo vende va entonces lo voy a mandar a traer lo vamos a poner de adorno de reliquias así como las películas no sé así como está sucio se mira bonito así como está polvosos no así está bonito así de mira se mira más se mira así como está en cuanto dice que lo ha dado margarito va yo lo voy a agarrar en 100 hueca porque lo vamos a guardar ahí lo vamos a tener lo que vamos a lo vamos a tener pero como una reliquia si cumplieron la vitrina metiéramos la vitrina pero no cabe yo creo que la vitrina podemos meter en él entonces ahí lo mando uno de estos bichos a traer lógica ahorita porque no andamos no andamos como llevarlo bueno continuamos chicos y tal vez regresamos otro día si yo lo permito don margarito bien humilde ni parece que sepa tanto y que tenga tanto talento mira te dejó así va boca abierta porque incluso hay gente que ya no puede requintear tampoco su banda es puro puro de gente de campo no hubiera dicho si vas a caer hija no hubiera dicho pero imagínese y mire lo que pasa cuando la gente no puede desarrollar su talento por los recursos mire porque él aseguro que fuera un músico fuera un gran car un gran carpintero o tal vez en las iglesias saliera a tocar o algo así porque como él va a las iglesias ajá mire si cabal algo que si hubiera querido ver yo cuando estaba joven o alguien que lo conoció joven o teniendo los recursos él pudo ver puestos hasta su empresa de vender pues si taller es un taller sabes que es lo mejor que estas personas le enseñan a otra gente sin cobrarles exactamente sin interés imagínese que yo hermano el otro mes dentro de clases de música imagínese aquí venga mejor no es mentira no es mentira el otro mes se aprecia que hermano va a ser requintero va a aprender hermano va a aprender hermano que se hagan que se hagan dale para la bola dale para la bola dale para la bola dale para el rato hermano un día un día contratamos nosotros un músico pero yo igual que choco como instructor como por gusto porque no lo aprendió a les enseñó ah nada y porque ya les dice mi primo sabe tocar guitarra sabe tocar con sardinas sabe tocar piano batería de todo uno se viene uno viene aquí pasa bien galán hay para arriba y esa casita y quién se iba a imaginar que iba a haber un gran músico vuela no yo me refiero a cuando uno pasa por ratos y así mira mira me asusto le dijeron no se meta tanto yo fui ah pues fuiste empujemos mejor ey cuchis ey por eso vayan al gym Cholo vámonos ojito amor vayan al gym dice al gym me estaba tomando mi agüita del día y vamos al indice dice el seco vamos a ir agárrate si nos encontrimos allí si la verdad que valió la pena pero sinceramente es inteligente, lástima que oportunidad nos tuvo joven porque solo con ver a tío aprendió muchas cosas a veces a uno hasta le enseñan y con ser así uno no aprende y es todo comer que aun así le cabe en la cabeza y el tanto conocimiento que ha tenido se nota si la verdad que si, mi respeto para él, lástima que no tuvo oportunidades en ese tiempo margarito catalán, ya te imaginas como un artista margarito catalán si la verdad que si si la verdad que si hubiera dado buena la garganta y si hubiera sabido otras canciones yo me hubiera puesto a cantar con él yo con gusto bien, mosca ron bien feo, eso es bien también los de la desi son así como? mosca ron los de la desi son amarillos y esos te iban a dar a vos ajá hay otra casita hay otra casita por aquí hay otra casita por aquí a ver porque es sola solo en moto y todos nos hemos andado es raro es raro fíjate si hemos andado seguido lo veo bien cuando llevaron las máquinas las primeras solo él solo él pero después me aburrió no igual fue con la moto cuando me trajeron la moto nueva solo la moto solo la moto después el primer cuadro dejó la moto abandonada y ahora ya tenemos y ahora la ultima cuadro ajá y otra no es que si son un niño está bien ya yo decía que no que no que no que no que no que no mejor mejor así nos da chance de llevar esto a nosotras si la verdad que si ajá que heladito que heladito que heladito y se fue el agua pero vimos los heladitos que es lo mas rico si lo mas rico mas para arriba están mas ricos todavía aqui ya vimos si mira bonito gracias ronky uuuu 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 que hermoso uuuu uuuu y ven de ver este lugar es hermoso si uuuu 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 que hubiera estado ayer así va que rico se hubiera sentido lo bueno es que no lo mojamos porque estuvo bien rico yo prefiero mojarme que me dé el sol desde ayer le mojamos tres días solo de sol le hemos tenido adiós estas calles ayer estaban pero inundadas aquí mira ahí estaba inundadísimo ese lado de ahí y aquí da miedo porque la calle se pone lisa agarra lana este tipo de calle agarra lana adiós por eso es que en estos lados así como el lado de las montañas no se pavimentan las calles porque como mucho llueve agarra lana la calle usted va al lado de San Antonio o al lado de Salto en todos los lugares así las calles están empedradas así naturales naturales empedradas así porque hay más facilidad y que un carro se detenga así como acá llover demasiado las llantas no se detiene por la lana mira pues mira es que si mira pues y eso que llovió poquito y eso es que ya no está lloviendo antes aquí estaba lloviendo pero por la noche y por la noche estaba lloviendo ah si no te bañaste en la mañana bañate ahorita mi amor y eso es que ya no está lloviendo y eso es que no está lloviendo ya no es y ahí y ahí y ahí ojalá, pero lo bueno es que va a valer la pena si, va a valer muchísimo la pena hola 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 ya podemos verla ay 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 wow 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 ahhh la cucu se te llenó pero dijeron que iban a estar buenas y hasta probamos el frijol probamos el frijol no sé, piénselo que dice don Johnny, vamos a ver